En las noches me deshacés, en mis sueños más reales Te he llorado a tantos manis, retracándome de así Te has robado cada parte que te he dado sin pensar bien Ya mi corazón no se abre y se muere cuando nate Vuelvo a no besar Vuelvo a no besar Soy los restos de una imagen Que construí con tanta sangre Y las armas se me caen Pido que vuelvas y se me deshacés Vuelvo a no besar 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 Es mi la culpa que acompañé por él Me cuelgo a lo que sea Me cuelgo a lo que sea Me cuelgo a lo que sea Me cuelgo a lo que sea